El señor Cruz Salto, conocido comerciante y actual concejal alterno de la señora Beatriz Paredes, está realizando todo un megaprograma para este domingo en la tarde. Puestos serán alrededor de casi 900 juguetes los que entregarán. Sí, ya estamos listos, ya estamos con todo, como dice el dicho, con toda la carne en el asador ya para el día domingo, hacer entrega de juguetes a los niños, dibujar una sonrisa en cada niño en esta Navidad. Es una meta más que voy a cumplir hoy, hoy se hace este año. Ya creo que lo ha cumplido porque ya falta regalarlo, porque ya está todo comprado, está todo hecho. Y al día domingo a las 12 del día comenzamos el programa. Creo que por golpe de dos y media se comienza a regalar los juguetes a los niños. En todo caso, don Cruz, una vez más, usted y su familia se han propuesto agazajar a estos chicos que vienen, veo, de diferentes sectores. Sí, como nunca, este año me han venido de todos los sectores de la ciudad. Tanto así que ya los 800 tiques que me voy a hacer ya se han agotado. Tengo niños que han venido, pero ya no tengo tiques ni juguetes, porque tengo por ahí como más de 200 balones que voy a regalar esos sin tiques. Como yo le decía a las madres de familia y a los niños, que después que reparto los juguetes con tiques, procedo a regalar los balones, así se indica a los niños que no tienen tiques. Junto a él se encontraban sus amigos y familiares, que estaban apoyándolo para que todo salga bien y sobre todo tener listos los caramelos y galletas que serán repartidos. Claro, para tratar de que sea como un baloncito, que nos regale sonrisa cada año. El día domingo también fui por los sectores de San Emilio y la esposa a regalar balones. Regalé 170 balones por allá. Hacemos ahí unas canastas con unos tiques para que van a retirar aquí la familia más pobre, la familia más humilde. Escogí cinco familias de San Emilio y cinco de la esposa. Para que pase una Navidad bien, ¿no? Así es, para que pase una Navidad bien. Bueno, que en esta Navidad todo sea paz y tranquilidad y que el nuevo año sea mucha prosperidad. Se siente emocionado, decía Saltos, pues una vez más se logra esta iniciativa de agasajar a varios niños y con el apoyo de su familia que está fuera del país. Se vivirá una verdadera festividad donde los niños de diversos sitios del cantón llegarán y compartirán con Cruz esta fecha de la Navidad. Un informe para Telemilagro.